Plántate, plántate, plántate ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Oh, pues qué onda amigos de Matías Futbol! Estamos aquí en la playa Estamos aquí acabando la sondación del campamento Estamos aquí con Eduardo de Wantes de Portero Y con Juan Carlos, evidentemente ¡Hola amigos de Matías Futbol! ¡Qué burrosa de aquí en Lama! Y pues vamos a darle un rato ¡Suscríbete al canal! ¡Qué burrosa de Info! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!